Hoy al contemplar toda la belleza que guardan tus costas Yo quiero cantarte con mi gran ternura mi río pavón En noches de luna cuando navegaba triste y solitario Fuiste el compañero de las largas penas de mi corazón Yo he sido sincero al sentirte amigo Porque tú comprendes la soledad inmensa del que pescador Por eso en las noches cuando andaba solo remando y remando Tan solo tus costas me dieron ternura y me dieron amor ¿Cómo no cantarte si nací en tus costas si vos me acunaste? También en las islas donde anduve siempre tuve un gran amor Aquel amor bueno que he abandonado por vagar tus aguas Pero por tus aguas de nuevo en las islas volveré por él Yo he sido sincero al sentirte amigo Porque tú comprendes la soledad inmensa del que pescador Por eso en las noches cuando andaba solo remando y remando Tan solo tus costas me dieron ternura y me dieron amor ¿Cómo no cantarte si nací en tus costas si vos me acunaste? También en las islas cuando andaba solo remando y 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 remando por él.